Aquella noche, cuando fui a visitarte Dijo que me echaste porque no me amabas más Como dije, triste, sin saber que pasaba Y disculpas me dabas para poder terminar Ahora vienes de nuevo, así como sin nada Diciendo que me extrañas, que volvamos a empezar Te vienes a buscar, de que se te ha perdido